hola creados amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te voy a enseñar una manera de cuando te quedas en internet y pues nos dice que es una red no identificada o sin acceso a internet bueno yo le voy a dar seis soluciones amigos una de esas seis tiene que funcionar le eso espero bueno la primera solución es ir acá a donde está la computadora acá en el lado inferior derecho de la pantalla y le vamos a dar clic derecho y nos aparecer esta opción que dice abrir el centro de red y recursos compartidos le vamos a dar allí y luego este vamos acá donde aparece internet y abajo dice este ethernet y le vamos a dar aquí le damos luego de ello le vamos a dar acá donde dice propiedades ok y nos va a aparecer una serie de una ventana con unas opciones este vamos a deshabilitar la que dice protocolo de internet versión 6 y le vamos a dar en aceptar bueno yo lo voy a poner porque yo no quiero hacer ese cambio reiniciamos nuestra computadora y veremos a ver si el problema sigue o no sigue supongamos que el problema sigue bueno hacemos lo mismo esta es la segunda solución que les voy a dar damos de nuevo clic derecho aquí abrir el centro de recursos y redes compartidas y vamos de nuevo a la opción que les dije anteriormente acá vamos a propiedades y este sub habilitamos la opción que estaba que habíamos deshabilitado pero en estas opciones a ver aparecen 2 4 6 7 7 opciones aparecen aquí ok les puede aparecer a ustedes una octava opción en unas de estas una octava opción donde nos va a decir algo de fire igual fire igual ok si les aparece esa opción que dice fire igual la deshabilitamos ok y le damos a aceptar y luego reiniciamos nuestra computadora si en dado caso no les funciona esa solución posible solución pues vamos acá a donde a inicio en el buscador colocamos ms config ok y nos va a aparecer la opción acá ms config le damos clic y no ama nos va a aparecer una ventana esperábamos esa ventana dice general arranque servicios bueno le vamos a dar donde dice servicios ok algo como esto que dice numeral numeral y de piso string 1 si nos aparece en una de esas opciones en servicio pues por supuesto la tenemos que buscar robar todo esto si nos llega a aparecer esta opción la deshabilitamos y le damos a aceptar y luego reiniciamos la computadora si en dado caso no llega a servir esta tercera posible solución vamos a una cuarta nos descargamos buscamos este buscamos el programa que se llama a ver yo le voy a decir el driver es y lo ejecutamos ok ese programa lo puede encontrar pueden comprarlo no sé driver es y vamos a actualizar él el controlador de internet lo que debemos hacer es que al tenerlo aquí le vamos a dar en el canal y buscamos nuestro este buscamos nuestro controlador ok si en dado y por supuesto lo actualizamos ok lo van a cerrar acá se puso con un poco lenta a la computadora ok bueno si no le sirve pues vamos a buscar acá en panel de control esta es la quinta posible resolución vamos a programas y vamos acá donde dice programas características desinstalar un programa si llegamos a tener un programa que se llama java pues los desinstalamos ya que el java muchas veces hace que este problema se esté cd pues le damos clic derecho y le damos desinstalar si en dado caso no sirve esta posible solución pues vamos a inicio en el buscador le damos restaurar restaurar colocamos la palabra restaurar y vamos a donde dice restaurar el sistema y vamos a donde dice restaurar el sistema y nos va a aparecer de la siguiente manera luego le damos en siguiente y vamos a crear un punto de restauración ok si quiere le da si queremos por ejemplo no el a esto de esta parte nos va a dar una opción donde nos va a decir la hora y la fecha ok en la que si queremos este crear ese punto de restauración a ese día donde no teníamos ese problema si queremos le damos en mostrar más puntos de restauración y nos va a aparecer varios puntos de restauración y vamos a la fecha donde seleccionamos la fecha que nos aparezca donde no estaba este problema ese problema la seleccionamos le damos siguiente siguiente aceptar reiniciamos la computadora y se nos va a restaurar el sistema ok a ver creo que tengo otra posible solución ya les voy a decir a ir acá inicio en para el de control vamos a en sistema y seguridad vamos acá donde dice firewall de windows y lo desactivamos ok le damos acá donde dice activar o desactivar firewall de windows y desactivamos todas las opciones le damos a aceptar bueno amigos espero que les haya servido eso es todo por ahora no olviden suscribirse darle me gusta compartir este vídeo en tus redes sociales ya que eso a mí me ayuda muchísimo aunque tú no lo creas bueno hasta luego me despido ustedes bye bye